Hola a todos, soy Manu Siento Ventría y aquí les traigo otro episodio en donde dejé el anterior que fue por allá o por acá y hoy les quiero decir que alguien va a volver a la serie, que le pase una vida vamos a ver y acá está el que le di aún una vida, si nos morimos los dos, chao, nos quedamos en serie por fin, por fin, por fin acordate Agustín, nos morimos los dos y nos quedamos en serie si, vos me pasaste una vida nada más si, que me quedan dos es como me pasaste una vida o sea, claro, vos sabías muerto dos veces, así que te queda una sola vida vos, porque me pasaste una así que, bueno, hay que tener cuidado, nos morimos una vez más y cagamos ¿qué le hiciste al huevo? vos, que lo habrán hecho ¿qué le hiciste vos si recién entró a jugar? te dije que había que cuidarlo mis dos fuguitos habrán nacido y se habrán oído te dije que había que cuidar a los huevos, pero no me hiciste caso sucio y de escupu no, voy a seguir la palabra tenemos que buscar las tortugas ya vos dijiste que iban a volver si, dije, pero al final no volvieron ¿tenés un jugo con agua? si hay que buscar a las tortugas rápido pobrecita me voy a meter acá abajo me voy a meter acá abajo hice un agujero allá, por si subís podés subir ahí y bajar por ahí pero es mala idea, es mala idea, es mala idea bueno, lo vamos a buscar, pero antes hay que dormir y... lo ori... fue a mí, ¿a dónde está? en la punta bueno, vamos a dormir vamos a dormir y lo vamos a buscar hoy o mañana no, hay que dormir o sea, pero lo vamos a buscar en el próximo capítulo o... no, ahora hay que dormir que sucia está tu cama la otra vez de dormir no está sucia, se ve oscura por el color de la antorcha sí, pero igual está sucia ah, se me escopieron de ropa listo sucio, escopieron me estoy uniendo me estoy uniendo me estoy uniendo eh, rajá, mi paso basta, quieto eh, yo creo que voy a comenzar la estructura de mi casa pero es que no vas a vivir conmigo? no, eh... eh, te diste cuenta que aquí se parece algún animal? sí ah, allá voy a vivir yo tengo un barco oca ¿nosotros de casualidad si tenemos voy a hacer una rienda y me voy a llevar una llama? la llama que te llama sí, sí, tenemos cinco bueno, necesito uno y... uno, dos, tres pero primero vamos por el tesoro bueno, dame el mapa dame el mapa esperá que voy a hacer ¿tenés la pala? no ese es el verdadero mapa tesoro listo subite, yo te llevo yo te llevo en mi bote en mi bote, bote vení, dejalo, dejalo, dejalo vamos, vamos subite, subite, subite no, boludo no, boludo salí ¿qué hace esta asquerosa conmigo? sacamelo me va a prender fuego al barco ah, pa, que no se mueve ah, está, subite ahora espera, el mapa polero ah, no, este subite, subite, yo te llevo diríjime Librezo es para allá, ¿no? sí sí, es para allá ¿vamos bien? sí puta ahí está ahí está, ahí está perfecto, perfecto no, espera, espera, espera Librezo espera, esto me va para el costado ¿me dejas conducir a mí? no ¿estás seguro que es este rostling? sí sí y tiene las teclas perfectas y... ya habíamos abierto nosotros un tesoro, ¿no? sí, creo que sí acá está no, boludo, ahí no es que no, mirá no, espera, ahí voy uh, la isla de los cerdos déjalo, déjalo, déjalo porque no pueden seguir para más adelante ¿dónde? decime el lugar exacto el lugar exacto, decime dale decime el lugar exacto va, vamos acá, vamos acá, vamos acá no, un poquito vamos acá bueno, anda, anda, empieza a cavar está un poquito más en el agua sí, bueno, no hay problema ¿dónde? dale, hay que cavar ¡ayúdame! ¿con qué pala? ah, dale empecé a hacer pozos ahí tienes una mierda así que me di cuenta igual, eh, nunca está en el lugar exacto por lo general siempre está más a la izquierda más a la derecha acá está ¿lo encontraste? sí, pero yo estoy encima en el medio de la cruz ¡ah, Manu! ¡Manu! ¡mirá lo que hay acá! ¡Manu! sí, ya vi ¡mirá lo que encontramos! no ¡no, no, no! ah, verdad me dan, me dan fatiga no quiero más fatiga de las que ya tengo yo no sé dónde está el primer voz que te da fatiga fatiga yo no sé dónde está Manu, eh, vos es de Resident Evil sí, pero igual, igual son ustedes los que te dan fatiga a ver espera mierda, este sí que no lo vamos a encontrar, eh va a ser difícil espera igual también puede estar debajo de la hermica no, no creo, por lo que no es siempre que está debajo de la tierra o de la arena respira se me sacó la tecla voy a usar la pala de diamante no, no te conviene habla fuerte que no te conviene mucho mejor así más lento que antes eh, no creo que sea mucho más lento que antes, eh acá está ¿lo encontraste? ¡oh, lo encontraste! mierda respirar muy bien, ¿qué encontraste? diamante oh, otro corazón del mar dos cuerdas una para mí, por favor denme que yo llevo yo llevo lo demás mira, un disco los discos se dieron para hacer bailar a los lodos no, también los podés escuchar con la tonta tontería casi me muero listo no, no tires eso hay que llevarlo no tires esas cosas hay que llevarlos mira lo que voy a tirar no, Evo no tires Evo es tira una cosa muy valiosa basta deja de tirar sí, pero necesito espacio no, ahí quiero conducir ahí quiero conducir bueno, conducí vos bueno, acá vamos a ir dejando el episodio de hoy no, tarado ahora me voy a poner así ¿qué hiciste, boludo? bueno acá vamos a ir dejando el episodio de hoy ¿qué te parece, Manu? sí bueno, acá vamos a ir dejando el episodio de hoy si les gustó dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio adiós chao despedimos acá en el chuchu de Manuelito en casa